¡Gigante aniversario de la Orquesta! ¡Huracán del Perú y América! ¡Este viernes 28, 28 de septiembre! ¡En el local comunal de Zimbamba! ¡Con los más grandes artistas y orquestas! ¡Orquesta! ¡Aguerridos ases de chufraca! ¡Esmeralda del Perú! ¡Roxanita del Centro! ¡Marli García! ¡La Nueva Yolandita! ¡Arriba! ¡Genius del Sabor! ¡Manuelito Taza! ¡Y los internacionales de... ¡Se vuelve a enamorar! ¡Rayan Camposano! ¡Y muchos artistas más! ¡Será desde las seis de la tarde! ¡Con regalos sorpresas! ¡Potente sonido! ¡Escenario gigante! ¡Luces y efectos! ¡Viernes 28, 28 de septiembre! ¡Vamos al feliz aniversario de tu orquesta! ¡Huracán del Perú y Aférica! ¡En el local comunal de Zimbamba! ¡Gracias a nuestros padrinos generales! ¡Ambrosio Damián! ¡Edilio Inostroza! ¡Erlides Macha Quinto! ¡Maudicio Díaz y esposa! ¡Cirilo Quito Campos! ¡Zaime Inga de la Cruz! ¡Richard Aquino! ¡Wilber Reyes Orihuela! ¡Eduardo Díaz Quinto! ¡Lucio Díaz Fernández! ¡Juan Aquino! ¡Arturo Aquino! ¡Elías de la Cruz Bruno! ¡Integrantes! ¡Juvenal Díaz Quinto! ¡Demetrio Inga Guayas! ¡Jumercito Díaz! ¡Julián Inostroza! ¡Samuel Inga! ¡Alercio Guerra! ¡Jonathan Damián! ¡Glisman Guerra! ¡Amareo Sabaniego! ¡Abdiles Bruno! ¡Fernando Reyes! ¡Juri Inga Orihuela! ¡Jorge Inga! ¡Johnny Guerra! ¡Aurelio Rojas! ¡Edwin Díaz! ¡Piño Damián! ¡Joel Condeso! ¡René Guayde Díaz! ¡Gualdir Guerra! ¡Jolvis Inga! ¡Ronaldo Guerra! ¡Madrinos de Monte! ¡Carlos Macha Guamán! ¡Arlene Damián Inga!